La verdad es que a mí, personalmente, me hace muchísima ilusión el acto de hoy. Yo hace veintitantos años que me dedico al sector y la verdad, este era un tema que a mí me sorprendía. El hecho de que en nuestras empresas hubiera un número enorme de convenios colectivos que se negociaban provincialmente y se negociaban en distintas zonas con algunos temas relativamente importantes que eran muy diferenciales entre un convenio y otro y que en muchos casos veías que no se ajustaban a la realidad de nuestro negocio. El nuestro, el de la restauración colectiva, es un negocio que hoy en día emplea en España a unas 100.000 personas. Las empresas del sector empleamos unas 100.000 personas y la verdad es que todavía esto, las empresas del sector tenemos una tasa de penetración de mercado más o menos de la mitad, con lo cual hay 100.000 personas más, casi 100.000 personas más que trabajan en este sector, pero todavía en casa de los clientes, digamos. Y es un sector que en los últimos años se ha ido concentrando mucho, todavía es un sector que tiene casi 1.000 empresas registradas que se dedican a esta actividad, se ha ido concentrando y las grandes empresas pues cada vez representan una parte del sector más importante. Y lo que os quería decir, o sea, realmente el hecho de haber ido siempre en unos convenios con las personas de hostelería, es verdad que nuestra actividad principal es la hostelería, pero también es verdad que nuestro negocio tiene unas peculiaridades muy distintas. Es un negocio que no está, no le afecta el turismo, no le afecta el tiempo, el clima, no sé qué, la climatología. Es un negocio que se mueve realmente por otros parámetros. Es un negocio muy dependiente de la administración. La mitad de nuestro negocio de una forma u otra depende del cliente de administración, las escuelas, los hospitales o las empresas públicas. Y es un negocio con unos temas que conocéis muy bien, es un negocio donde las personas se subrogan, es un negocio que el operador cambia, que pasan cosas que no pasan normalmente en los negocios de hostelería. La verdad yo creo que lo que os decía, hoy es un día importantísimo, hace muchos años que queríamos que esto pasara, y yo pienso que es un día en el que como sector pasamos a existir mucho más. O sea, a ver, las personas de nuestro entorno, la administración y tal, que conocen lo que es esto de la restauración colectiva, a partir de hoy lo tendrán mucho más presente. Y otra cosa que hace muchísima ilusión es ver la capacidad de que por encima de lo que pasen con las leyes, los no sé qué, oye, cuando hay una voluntad de dos partes de entenderse, que es lo que está pasando aquí hoy, pues se pueden alcanzar acuerdos y firmar cosas como las que vamos a firmar hoy. Hoy yo creo que es un maravilloso día de renacimiento del sector, como os decía, y la verdad, con muchísima ilusión. Tenemos muchas cosas en común a negociar. Yo creo que es un sector donde hay más cosas que nos unen a la parte social y empresarial que no que nos separan. Tenemos muchas cosas fuera, nuestro cliente, que hemos de trabajar conjuntamente para que realmente los criterios de adjudicación de los mercados no sean únicamente el precio, sino que sean criterios de calidad, de formación, de salarios justos, de motivación. Muchos más criterios que no sean únicamente el precio, el precio, el precio. Y oye, que juntos haremos que esto sea un sector cada vez más atractivo y más correcto y mejor.